Fíjense esto que va a mostrar Ivana, que son banderas hechas con alimentos. Sí, porque es para promover un festival internacional de comida en Australia. Atentos Dante y atentos Daniel Alacha, porque entonces sé cuál es la bandera que es la preferida de él y que es la de Suiza, que ahora se las voy a mostrar. Son todas banderas hechas con alimentos. Es una acción de marketing para promover este festival. Y vamos, con la primera bandera, que es la de Estados Unidos, que está hecha con panchos. Está buenísimo. Siempre, por supuesto, cada una con alimentos típicos de cada país. Esa tiene panchos, salsa de tomate. La segunda es de España, con chorizo y arroz amarillo. Esa es la de Alacia. Está buenísimo. No, no, la de Alacia es la de Suiza, atentos. A ver, mirá. La tercera es de Corea del Sur, son rollos de sushi, coreano y salsa. Está buena, está buena. La de Brasil es la cuarta, con hojas de plátano, rodajas de limón, piña y marapuchá. Está muy linda. Mirá, qué linda. Hay que ser ingenioso, ¿no? Con alimentos típicos de cada lugar. La quinta es de Tailandia. Salsa dulce de chiles, coco rallado y cangrejo marino azul. Ah, el cangrejo marino azul. Qué nivel esa bandera. Marísima esa bandera. La de Italia está hecha con... El cangrejo azul es la prodigia, José. Albacca fresca. Sí. Pasta y tomate. Está muy bueno. La de Suiza, esta es para mí la de Alacia. Esta es la de Alacia. Si hambre frío y queso suizo. Está muy bueno. Es de la bandera de Alacia. Es de la bandera o esta barra. La octava es la de China. Frutas, se llaman así, pitazas y carambolas. Y carambolas. Con frutas típicas de China. Ah, la carambola es típico de China. En Turquía, que es la próxima, dulces surcos o lopum. Son muy conocidos. Son los blanditos azucarados. Exacto, riquísimo. La otra es la de Reino Unido, que está hecha... Esa a mí es la que menos me gustó. ¿Qué? Es la de... Es una tarta de crema y mermelada. Ah, qué abogida. Me han puesto un poquito más de calidez, de creatividad. Le faltó creatividad. No, le faltó un saquito. Sí. La de Vietnam es la próxima. Frutos típicos de Vietnam, rambután y también carambolas. Carambolas, mirá con las carambolas. ¿Serán esos frutos peluditos? Sí, debe ser esos peluditos. La otra es la de Australia, que está hecha... Es una tarta de carne y salsa de tomate. También poco creativa la de Australia. La próxima es la de Francia, está hecha con quesos. Queso azul, queso brie, queso camembert, más uvas. No, no me gustó. Eso es onda, che, tenemos que hacer una bandera, traete unos quesos de la heladera. Sí, sí, no tiene creatividad tampoco. No, fue muy creativa. La de Grecia está hecha también con queso feta y calamatas o aceitunas negras. Aceitunas negras, está rica, está rica. Muy linda, pero linduita. Qué ganas de comerla, ¿no? La de India es la próxima, está hecha con curry, arroz, basmatí, espinaca salteada y galletas. Está bien, está bien. Está buena, linda. Está bien, la de India. Es la de Indonesia, curry picante y arroz. Y arroz. Dos productos muy típicos de ASI. Y vamos con las últimas. La número 17 es la de Japón, que está hecha con atún crudo. Claro, es la más fácil. Mirá, con fondo blanco. O un tiburón blanco con... Mucho trabajo los japoneses, convengamos que no tuvieron esa vez. Un tiburón blanco con un salmón en el medio. ¿Qué es lo rojo, salmón? Es atún. Ah, atún rojo. Atún rojo. No sé si se pronuncia ni siri o ni siri. Ni siri. Atún ni guiri. Crudo. Eso es. Y la última es la del Líbano, que está hecha con ensalada de tomates, pan, pita y perejil. Está bueno. Pampita. Pampita y perejil. Y yo me puse a buscar y dije, bueno, que en Australia están promoviendo todas estas banderas comestibles. Voy a ver qué hay en Argentina. Y encontré estas. ¿Esta bandera de Argentina? Que están así. Lo único que encontré fueron estas. Tortas. También nos faltó creatividad. Nos faltó creatividad a los argentinos, pero no estamos participando de esto. Pero tiene una tinta barba. Pero bueno, esas son banderas argentinas comestibles también. ¿Cómo sería la de Córdoba? ¿La bandera es con el shory y con el verde? Claro, con el shory y verde. Bueno, muy bien. Con el verde y verde para Córdoba. Hablando de fotos, hablando de fotos.